El sábado desde las 12 horas Chile se jugará un partido histórico ante Brasil por el paso a los cuartos de final del Mundial. A la roja años anteriores ya le había tocado jugar con el elenco carioca y en las dos oportunidades la selección chilena ha quedado eliminada, pudiendo de esta forma cambiar la historia y utilizar su buen nivel para avanzar a cuartos de final del torneo mundial. ¿Qué opinan los winenses al respecto? Ojalá que gane, pero no lo sé. Espero, sí, tengo fe. ¿Cómo te va a hacer el resultado? ¿1-0, 2-0? 2-1 yo creo, algo así. Sí, porque igual Brasil es bueno, pero yo le tengo fe a Chile. Oye, así que le dio el partido en tu caso con tu familia. Sí. ¿Hay difícil de comprar con la traita o alguna cosa? No sé, no sé todavía, yo creo. Está difícil, pero tenemos fe en Chile, que va a ganar, aunque sea 1-0. 1-0, 2-1. Que Brasil no está jugando bien y Chile tiene un mejor equipo. Así que con toda la fe para Chile, toda la energía para Chile. 3-2. ¿3-2? Sí, 3-2. ¿Va a ganar? Gana Chile, obvio. ¿Va a ganar? ¿Va a ganar? ¿Cuánto crees que gane? 3-0. 2-0. No, 3-0. ¿3-0? Sí. 3-0. ¿Cuál es tu nombre? Camila. ¿Cuánto ganan Chile todo? 3-0. ¿Cuánto te quieren? De Alexi y Vidal y Vargas. No sé, gana 2-0. No sé, de mi mamá. No, no sé, no sé. De Chupete. De Alexi y Vargas. ¿Va a ganar 2-1? 2-1. ¿Cuánto te quieres? De Vargas y Margo González, iba a decirme que veras. Vidal. ¿Vidal? ¿Cuánto te quieres? Sánchez. 2-0. ¿2-0? ¿Cuál es de quién? Eh, yo creo que en Isla. ¿De Isla? Sí. ¿Cuál es tu bauta que más te gustó en el municipio? El día de Mauricio Isla. ¿Y tú? Sí, sí, pues de chiquitito. ¿Y tú ya gane? Un bebé de nosotros, sí. Sí. Sí, pues. ¿Cuál es tu nombre? Georgina Becerra. Oye, ¿cuánto ganan Chile todo? Dos. Cero. ¿2-0? Sí. ¿Dialepsis? ¿Dialepsis? Sí. Sí, sí. Oye, ¿no crees que Brasil no va a ir a Chile? No, no creo. No, no creo. Va a ganar Chile. Chile. Sí. Lo óptimo sería, pucha, que Chile pasara nomás, pero honestamente yo apaño a Brasil. Así como que... Bueno, no es que lo apañen en realidad. Como que yo cacho que van a ganar porque ya como que todo está a favor de ellos. Si gana Chile va a campo, ahí celebramos en grupo la victoria inesperada. Yo creo que va a ganar Brasil por un tema de que lo van a arreglar, pero más que lo van a arreglar. Chile tiene todo para clasificar, en cambio Brasil necesita sí o ser ser protagonista y clasificar. Y de eso Chile puede sacar muchas ventajas con Camerún. Los brasileños fueron débiles en defensa y más aún por los laterales. Para eso hay buenos definidores como Vargas y Sánchez. Estando aplicados en defensa y rápidos en el ataque, Chile puede derribar a los brasileños que sin duda no son los mismos de hace años. Y ojo, la selección chilena afina los últimos detalles antes del duelo frente a los brasileños que está programado para este sábado al mediodía en el Estadio Mineirao y que los vienenses podrán disfrutar desde el gimnasio municipal con una pantalla gigante de 18 metros por 12. Entonces, ¿cuál será el desempeño de La Roja de todos? A esperarlo, este sábado. ¡Gracias!